Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de la Navidad en tiempos de pandemia. En este último mes del año comenzamos a pensar en los días festivos y en la Navidad, aunque esta época nos trae alegría, tradiciones y rituales familiares también puede ser un periodo muy estresante. La temporada navideña está cargada de expectativas, anticipación y la falsa idea de que la gente debería estar siempre alegre. Los comerciales, películas y la música navideña muchas veces nos hacen sentir culpables si no estamos contentos o tenemos una actitud festiva. La realidad es que hay múltiples razones por las cuales las personas se sienten estresadas durante esta época. Por ejemplo, algunas personas quizás tienen historias complicadas con sus familias o han tenido pérdidas y se sienten solos. Otras razones podrían ser los problemas financieros, la presión de regalar, las dietas, los niños y los conflictos o discusiones con la familia por la política u otro tema que pueda desencadenar un conflicto. La llegada de la temporada navideña no cambia nuestras luchas internas ni hace que desaparezcan nuestros retos emocionales o cotidianos. Al contrario, muchas veces los hace más intensos. Este año con el COVID-19, las restricciones y la acumulación de desafíos que hemos tenido durante estos dos meses puede hacer que esta experiencia sea aún más retadora para nuestra salud mental. ¿Qué podemos hacer para celebrar la navidad durante la pandemia? Bueno, este año debemos ser más creativos durante esta temporada y adaptar las fiestas navideñas a la realidad. Es de suma importancia seguir las recomendaciones de manera responsable para cuidar nuestra salud y la de los demás. Voy a darles una serie de sugerencias que pueden ayudarnos a adaptarnos y cuidar el bienestar emocional durante esta temporada. Empezar por aceptar nuestros sentimientos. Este año ha sido muy complicado para todos. Hemos tenido muchas pérdidas, no solo de vidas, sino también de expectativas, de rituales, conexión, proyectos, trabajo y rutinas. Identificar y ajustar las expectativas durante los días festivos. Las expectativas pueden salirse de nuestras manos. Estas expectativas y demandas que nos imponemos, para poder ajustar esas expectativas debemos prepararnos mentalmente para aceptar que algunas cosas no salgan como nosotros deseamos. Hay que internalizar que esta temporada será muy diferente a las que estamos acostumbrados. Cuando esperamos algo, nos sentimos resentidos cuando esa expectativa no se cumple. Separe al menos 15 o 30 minutos diarios para relajarse. Reinvéntese. Si normalmente tiene reuniones grandes con la familia en la navidad, identifique qué actividades o rituales podría hacer con su núcleo familiar. Conecte con su familia extendida y amigos de manera creativa, haciendo uso del recurso tecnológico. Pida ayuda. Todos necesitamos apoyo adicional durante esta temporada. No tenga miedo a pedir lo que necesita para sí mismo. Cuando no satisfacemos nuestras necesidades, podemos sentirnos irritables, tensos e intranquilos. Identifique cómo puede ayudar a quién puede ayudar en esta temporada. Enfóquese en lo que puede controlar. No podemos controlar lo que otros piensan, dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos, decisiones, conductas y acciones. A pesar de las restricciones, la pandemia nos ofrece la oportunidad de ser creativos y de simplificar las cosas durante esta navidad. Lo importante es enfocarnos en crear nuevas memorias y no en lo que pudo haber sido o lo que falta. Independientemente de lo que usted decida hacer, lo importante es ser proactivos y elegir decisiones saludables para usted y su familia. Hablar con un experto en salud mental sobre sus sentimientos puede ayudar a reducir la ansiedad durante esta época del año. También puede brindarle destrezas de afrontamiento que pueden ayudarlo a procesar sus experiencias.